Con medio peso Compré una vaca y esa vaca me dio un becerro Ya tengo vaca, tengo becerro y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso Compré una chiva y esa chiva me dio un chivito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito y todo eso Con medio peso Compré una guagua y esa guagua me dio un carrito Ya tengo vaca, tengo becerro, tengo chiva, tengo chivito, tengo vaca, tengo carrito Y todo eso con medio peso 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 Y todo eso con medio pebir, y todo eso con una casa, con medio pez, y todo eso con una baza, con medio pez, y todo eso con una chica, con medio pez, y todo eso con una guara, con un caní. Y todo eso, con medio preso de un avión y todo eso, con medio preso un vacilo. Y todo eso, con medio preso un avión y todo eso. Con una barra, con un pez y todo eso Con una chica, con un chivico y todo eso Con una guana, con un sangri y todo eso Con un bol, con un avión y todo eso